Amor Quiero amarte locamente y llenar de ti mi mente Quiero amarte locamente, no olvides que me ames ardiente, vente Quiero amarte locamente, sentir tu piel que está presente Quiero amarte locamente, que no se falle únicamente la muerte Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu mante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre de verdad Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu mante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre y nadie más ¡Sí! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de amor! ¡Sí! 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 que sepas que yo soy tu amante, quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu amante y nadie más. Quiero amarte locamente. Quiero amarte locamente. Quiero amarte locamente. Quiero amarte locamente. Quiero amarte locamente.